La Diputación de Zaragoza ha editado una guía sobre las recreaciones históricas que se celebran este año en la provincia. La publicación, que incluye las Jornadas de la Coronación de Carlos V en Tarazona, la Brujería de Trasmoz y la Feria del Comendador de Añón, complementa las ayudas que la DPZ destina a este tipo de eventos. En total se han impreso 5.000 ejemplares y también puede descargarse en Internet de forma completamente gratuita. Las recreaciones históricas son una de las líneas del Plan Estratégico de Turismo que ha aprobado el Gobierno de Aragón. Generan una importante actividad económica en el medio rural y favorecen el turismo cultural y de interior, así como la puesta en valor del patrimonio. Además suelen involucrar a los vecinos. Entre las 44 representaciones que recoge la guía, tres se celebran en la comarca del Moncayo. La primera tendrá lugar en Tarazona del 16 al 18 de junio. Ambientada en el siglo XVI, recrea la cabalgata triunfal de Carlos V tras su coronación imperial en Bolonia en el año 1530, acompañado del cortejo compuesto por el Papa Clemente VII, duques, marqueses, cardenales, obispos y cuantos ayudantes acompañaron a la ceremonia. El desfile sale del Palacio de Guarás para culminar, tras la cena, con la representación de la coronación en la Plaza de España, delante del friso que reproduce este importante acontecimiento histórico. La segunda cita será en Trasmoz, el sábado 1 de julio, con la Feria de la Brujería, que este año estrena declaración como fiesta de interés turístico en Aragón. Todo el municipio retrocede al año 1511, cuando Trasmoz pertenecía al señorío eclesiástico de la Orden del Fister de Veruela. En aquel año el señor de Trasmoz y el abad de Veruela mantuvieron una discusión por problema de leñas y aguas. El señor de Litago usó el agua de Trasmoz para regar indebidamente, el señor de Trasmoz respondió con un ataque a Litago, así que el abad de Veruela y señor feudal de Litago decidió lanzar sobre Trasmoz el rito de la maldición. Desde entonces el lugar y las gentes de Trasmoz quedaban malditas. Así, la localidad resulta ser un lugar legendario y mágico. La feria incluye recreaciones de captura y aquelarres de brujas. La última feria de la comarca incluida en la guía es la del Comendador de Añón, prevista para el 4 de noviembre. En el siglo XII, Añón fue encomendada a la Orden de San Juan de Jerusalén para defender esta zona fronteriza junto a las plazas fuertes de Tarazona, Borja y Magallón. Los hospitalarios levantaron un importante castillo y su casco urbano se rodeó de una muralla de cantos rodados y torreones. El primer comendador del que se tiene constancia fue Alamán de Luna. La encomienda dúplice de Añón-Talamantes pasó a integrarse en la Orden de San Juan de Jerusalén tras la extinción de la Orden del Temple. Así, durante ocho siglos, los sanjuanistas mantuvieron su poder en Añón. Desde el año pasado, la feria recrea la llegada del comendador para tomar posesión del pueblo. La guía recoge los datos básicos de cada recreación y, además, ofrece un índice cronológico para saber en qué fecha se celebran y otro histórico que las clasifica por épocas, desde la Edad Antigua a la Contemporánea, pasando por la Edad Media y la Moderna. Los 5.000 ejemplares impresos van a repartirse por todas las oficinas de turismo de la provincia de Zaragoza.